Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenido a otro video. Les quiero hacer una pregunta a los sabios del campo. Miren, encontré esta cabeza de, no sé si es, de vaca o de caballo. Lo que pasa es que no tenía la parte de abajo de la mandíbula. Estaba esta parte sola. Yo mucho lo entiendo, sinceramente. ¿Qué es? ¿De caballo o de vaca esto? La verdad que la traje porque está espectacular. Por ahí habría que barnizarla un poco para que se mantenga mejor. Miren los dientes, los molares que tiene atrás. Terrible, ¿eh? Le mastica esto. Miren. Por ahí también, algún experto puede saber si era una vaca adulta o joven o vieja por el tema de las muelas. Miren. Y acá se fueron cayendo, se ve. Bueno, esta es una cadena que encontré con el detector de metales muy antigua. Estas son todas de herradura también que voy encontrando con el detector de metales. Pero bueno, quiero que lo dejen en los comentarios. ¿Qué es? ¿De vaca o de caballo? Siempre voy encontrando estas cositas en los campos cuando voy saliendo a detectar. Espero su comentario. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué es? ¿Vaca o caballo? Ahí está. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.